En Dragon Ball existen una gran cantidad de guerreros que sorprenden a todos con su gran poder, sobre todo al momento de usar su fuerza en batalla. Sin embargo, entre estos personajes encontramos guerreros que desprenden un aura de peligro, ya que suelen ser muy letales en batalla, o en otros casos son demasiado violentos. Es por esto que hoy mencionaremos a 7 guerreros que encajan muy bien con esta descripción. En este caso no incluiremos a los dioses de la destrucción. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Vegeta Los Saiyajin del universo 7 tienen la reputación de ser una de las razas más violentas y letales de Dragon Ball. Es por eso que el príncipe de esta raza encaja muy bien en el top de hoy, ya que si regresamos un poco en el tiempo, veremos a un cruel Vegeta eliminar a muchos personajes que aparecieron en la saga de Freezer. Es por eso que fue uno de los guerreros más letales de dicha saga. Luego aumenta su poder al nivel de un Super Saiyajin. En esta etapa Vegeta lucha de una forma más violenta. Esto lo comprobamos al momento en que eliminó al androide 19. Más tarde volvemos a ver parte de esa gran violencia, cuando desata su furia como Majin Vegeta. Aunque en la actualidad ha mostrado un cambio considerable, al final Vegeta sigue manteniendo su estilo de lucha, el cual es uno de los más violentos y letales de esta serie. Trunks del futuro Increíblemente en esta posición, la sangre de príncipe de los Saiyajin sigue manifestándose, ya que ahora aparece el hijo de Vegeta, quien demostró ser uno de los guerreros más letales en su paso por la saga de los androides. Ya que en esta etapa, Trunks se presenta de una manera inolvidable, debido a que se enfrenta a Freezer y sus hombres, los cuales además eran acompañados por King Cold. Algo que no abrumó al joven, ya que de un momento a otro demostraba su letalidad al eliminar a varios de sus enemigos. Después de dicha exhibición, el siguiente era Freezer, quien es eliminado de una forma muy violenta, al igual que su padre King Cold. Más tarde, Trunks aumenta su poder, y vuelve al futuro donde arrasa con los dos androides que aterrorizaba su tiempo. Su forma de ser es gracias al entorno que vivió, ya que el pequeño Trunks no cuenta con la violencia que ha demostrado su yo del futuro. Freezer Freezer es uno de los guerreros más temibles en el universo 7. Esta reputación es gracias a su increíble letalidad en combate, la cual supera incluso a la de los Saiyajin, quienes estuvieron al borde de la extinción por culpa de este personaje. Por otra parte, este guerrero no tiene ni una chispa de remordimiento al eliminar a un rival. Además, lo hace de una forma violenta. Esto lo podemos observar cuando tortura a Krillin, el cual había sido atravesado por uno de sus cuernos. También cuando golpea cruelmente a Vegeta, el cual había perdido el espíritu de batalla. Ahora, en la actualidad tiene mucho más poder, el cual utiliza para seguir haciendo de las suyas. Sin duda alguna, por todo lo que ha hecho este villano en Dragon Ball, es candidato indiscutible a ser uno de los más letales entre todos los universos de esta serie. Hit. Si de guerreros letales se trata, entonces el asesino más famoso del universo 6 no podía faltar. Ya que este guerrero no es considerado el más violento de su universo, pero sí el más letal, debido a que Hit no pierde el tiempo enfrascándose en una lucha. Al contrario, este busca la manera más rápida de aniquilar al enemigo. Para esto se ha entrenado en artes asesinas, las cuales implementa en su trabajo. Además de conocer muchos métodos para matar a su oponente, Hit cuenta con una técnica que le otorga una clara ventaja al momento de asesinar a sus víctimas, y es la técnica que utiliza de espacio-tiempo, la cual le brinda el espacio suficiente para atinar un golpe preciso. Y por lo que hemos visto en Dragon Ball, este ataque mayormente es letal. Incluso Goku padeció uno de los golpes fatales que utiliza el asesino Hit. Ya regresaré cuando hayan cavado tu tumba. Black Goku Para ser un aprendiz de dios de la creación o supremo Kaiosama, Zamasu tenía mucho rencor en su corazón, sobre todo hacia los mortales, los cuales según él eran un error de los mismos dioses. Es por esto que cambia de cuerpos con Goku, y desde ese entonces Zamasu se convierte en Black, un guerrero letal que infringe el verdadero terror, ya que desde que toma el cuerpo de Goku, este villano se propone a eliminar todo lo que para él es un obstáculo en su mundo perfecto, incluyendo a dioses y mortales por igual. Black con todo esto logra convertirse en uno de los guerreros más violentos de Dragon Ball Super, esto por los actos atroces que ejecuta, además de las técnicas que implementa las cuales son apropiadas para matar al rival. Ya que cuando se fusiona con Zamasu sigue manteniendo una esencia peligrosa, la cual es tan grande, y al final se necesita a Zenozama para aplacar a este gran rival. Y además, con este cuerpo tan poderoso, asesiné a los dioses de todos los universos. Broly La gran violencia de los Saiyajin del universo 7 se hace notar en el top de hoy, sobre todo con Broly, el super Saiyajin legendario. Este guerrero es por mucho uno de los seres más violentos de Dragon Ball. Tal vez no sea el más letal, debido a que su integración en el canon es muy reciente. Sin embargo, cuando pierde el control, es una verdadera bestia en combate. Esto lo comprobamos en su batalla contra Goku y Vegeta, los cuales sufrieron los terribles ataques de Broly. Así que debido a esto recurrieron a la fusión. Pero antes otro de los guerreros que aparece en este top, sufre las consecuencias de hacer enojar al legendario Saiyajin. En este caso me refiero a Freezer, quien recibió los violentos golpes de este poderoso guerrero. Por esto considero que con un poco más de control en su fuerza, Broly sería no solo uno de los más violentos, sino que también uno de los más letales de esta franquicia. Moro Hasta el momento creo que Moro es el guerrero más letal de Dragon Ball, ya que este individuo puede ser comparado incluso con un dios de la destrucción. Sin embargo, es pura maldad. Y esto lo comprobamos en su paso por el universo 7, donde sembró el terror sobre todo al despojar a los seres vivos de su energía vital. Con esto les brindaba una muerte muy agónica. Por otra parte, Moro en combate también destaca por su violencia, ya que no pierde el tiempo en mantener una pelea a largo plazo. Simplemente ataca a su adversario con intención de matarlo. Si tiene la oportunidad, asesinará al enemigo sin piedad. Otro aspecto importante en Moro es su magia y gran inteligencia, lo que le brinda algunos puntos extras para llegar a ser reconocido como el guerrero más letal hasta el momento en Dragon Ball. Estos fueron los 7 guerreros más violentos y letales de Dragon Ball. Si consideras que otro tenía más posibilidades de aparecer en el top, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que en este canal tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No olvides activar la campanita y ver estos nuevos videos.